¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cleo! Te dije que lavaras los platos desde anoche. Lo siento, papá. Tendré que hacerlo luego. ¿Lo harás luego? Me quedé dormida y llegaré tarde a la escuela. Debo ver ahora a Emma y a Ricky. ¿Qué sucede? No lavaste los platos y papá enloqueció. No soy tu esclava. Claro que no, pero yo te pago para eso. Sí, pero ya me harté de hacer eso. Lo siento. Renuncio. Hola. Tenemos que resolver algunas cosas sobre Emma, Ricky y Cleo. ¿Qué? Bueno, ellos no quieren saber nada sobre mí. Así que yo tampoco quiero saber nada de ellas. Charlotte, ¿no estás exagerando un poco? No. Ellas me lo dijeron en mi cara. ¿En serio? No suelen ser así. Te sorprendería lo malas que pueden ser. Me echaron sin justificación alguna. ¿Qué hice yo de malo? No lo sé. Sí, exacto. Escuché, sé que eran tus amigas. Pero eso debe cambiar. ¿Cambiar? ¿Cómo? Bueno, si ya no soy su amiga, tú tampoco lo eres. Eso es una broma. Por favor, dime que lo es. Luis, solo te pido un poco de lealtad. Aléjate de ella, sobre todo de Cleo. ¿Por mí? Ricky, llegaremos tarde. Nunca me había retrasado tanto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nos podrían dejar castigadas después de clase o darnos más tarea, lo que sea. Cálmate. Hola, chicas. Lamento llegar tarde. Gracias por esperarme. ¿Podemos hablar? No puedo esperar. La clase empezó. Eh, sobre ese asunto de Charlotte. Sé que acordamos no hablar sobre ella. Cleo, ahora no te ablandes. Charlotte es una sirena, pero nunca será nuestra amiga. Punto final. Luis es nuestro amigo. No, si está con ella. Él decidió que la soporte. Cleo, Ricky tiene razón. Lo siento, ya nos pusimos de acuerdo. Vaya, volviste. Bien. Los platos. Oh, claro. Seguro. ¿Puedo cambiarme primero? Cleo, aquí compartimos las tareas. Debiste hacerlo esta mañana cuando te lo pedí. Lo siento. Escucha, los lavaré pronto. Ahora, Cleo. Está bien, pero antes voy a cambiarme. Luis. Cleo. Escucha, ahora no te puedo hablar. Me evitaste todo el día en la escuela. ¿Me estás ignorando? La verdad es que a Charlotte no le gusta que hable contigo. ¿Qué? Lo sé, lo sé. Pero será por poco tiempo. ¿Eso es lo que tú quieres o lo que quiere Charlotte? Es complicado. Debo cortar. Adiós. 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 ¿A dónde crees que vas? Los platos. Dijiste que te cambiarías, pero no lo hiciste. ¿Y ahora te vas? ¿Qué está pasando, Cleo? Kim, ¿puedo hablar contigo? Cleo, los platos son responsabilidad tuya, no responsabilidad de Kim. Lávalos. ¿Dónde están los guandos? No los necesitas. Haz tus tareas. Ninguno de nosotros se irá hasta que termines, Cleo. ¿Eh? ¿Eh? Es una completa tonta. Vaya, mire quién es. ¿Le pediste a Luis que no me hablara? Claro que no. Si él no te habla, es porque ha madurado. Ya lo conoces. No se atreve a decírtelo. Ah, así que te lo diré. Cleo, Luis solo te ayudó porque te tenía lástima. No te creo. ¿No lo entiendes? Luis no quiere saber nada de ti. ¿Qué? 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 ¿De veras crees que puedes vencerme? Mírate y te crees una sirena. Eres patética. No lo mereces. Era de mi abuela y ahora es mío. Como siempre debió ser. Arreglado. No sé cómo Cleo te lo dio. A mí también me sorprendió. Cuidó mucho ese medallón. Quizás entendió que yo lo cuidaré mejor. Toma, colócamelo tú. Me queda bien, ¿no crees? Por favor. Sí. 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 Ay, Cleo llamando. Hola, te habla Luis. Por favor, deja un mensaje. Luis, me decepcionaste. Siempre pensé que estabas de mi lado y yo del tuyo. Pero pensé que en el fondo yo aún te importaba y me equivoqué. Sí. ¿Es muy tarde? ¿Falta mucho? Una pregunta más. Debe ser Ash. ¿Hola? Oh, señor Sartori. ¿Aquí? No, Cleo no está aquí. No, no está con Ricky. Ricky está conmigo. Bien, haré unas llamadas y le avisaré si sé algo. ¿Qué sucede? Cleo desapareció. Creí que era Cleo. ¿Aún no ha vuelto? No. Buscamos en todas partes y le preguntamos a todos. Nadie la ha visto. Ella nunca había tardado tanto. ¿Dónde estará? Llamé a Luis y no responde. Yo no contaría con él, señor Sartori. La verdad, no nos hemos llevado bien últimamente. ¿Ella no les dijo nada a ustedes? Sé que siempre les cuenta todo. Llamaré a la policía. ¿Dónde estará? ¿Cleo? 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 Estoy preocupada, Ricky. Sí, pensé que la encontraríamos. Es como si no quisiera hablarnos. Sé que no querrás hacerlo, pero hay alguien con quien ella siempre hablaría. ¿Lo encontraste? No. Qué raro. Estoy seguro de que ayer tenía mi celular. ¿Y hoy no has hablado con Cleo? No. ¿Por qué fue eso? Por nada. Traeré unos jugos. ¿Sí? Yo invito. Luis, me decepcionaste. Siempre pensé que estabas de mi lado y yo del tuyo. Pensé que en el fondo tú... ¿Qué pasa? Es Cleo. Está perdida. ¿Luis? Es que él no volvió a casa anoche y... para Cleo eso no es normal. Emma y Ricky la han buscado ya en todas partes. Usted es el único que nos puede ayudar, Max. ¿Yo? ¿Cómo? Bueno, debí hacerle caso cuando me dijo que no la dejara escapar. Por favor, tengo que encontrarla. ¿Tiene alguna idea? Ay, Luis. El mar es demasiado grande. Estará en cualquier lado. Le cuesta ser una sirena y una chica normal también. Igual que a Gracie. No le agradaba ser una sirena. No es fácil hallar el equilibrio entre ambos mundos. Para algunas es imposible. Oiga, ¿y a dónde se iba Gracie cuando no quería que la encontrara? Al arrecife de Rayton. Al norte de la isla Mako. ¿Ese arrecife? Es zona de cría de tiburones. Sí, pero quizá no esté ahí. ¿Y si estuviera? Estaría en problemas. Si está débil, los tiburones lo sentirán. Mejor me voy. Espera. ¡Aquí estás! ¿A dónde vas? Cleo está perdida y voy a buscarla. Hicimos un trato. Me dijiste que no le hablarías más. ¿Por qué te robaste mi teléfono? Lo encontré en tu bolso. No, lo robé. Solo te lo quité para que no te distrajeras. Ella te dio el medallón. Dime la verdad, Charlotte. Claro que no. La obligué. ¿A qué te refieres con eso? Que ella perdió a Luis. En muchos sentidos. No hagas esto, Luis. Si te vas, terminamos. ¿Entiendes? No puedes tener a ambas. Tienes que elegir. Ella o yo. Es que no hay nada que elegir, Charlotte. No quiero volver a verte. ¿Qué? ¿Me estás abandonando? Por supuesto. Tienes que elegir, Juan. No tengo que elegir. Doctor. Tiene la cantidad de No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué viniste a buscarme? ¿Por qué crees? Cometí un gran error. Yo nunca debía acceder a no verte. Tú eres todo para mí. ¿Qué hay de Charlotte? Terminé con ella. Terminamos. Igual no iba a funcionar. ¿No? No. Tartaste mucho en darte cuenta. A veces soy un poco lento. Pero vi que tú tenías razón. Dijiste que te decepcioné y lo lamento mucho, en verdad. No quiero volver a hacerlo. Estamos solos, tú y yo, si tú quieres. ¿Pero solo como amigos? Como mucho más que amigos. No. ¿Por qué? No. 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 Si después de 24 horas Cleo sigue perdida, la policía necesitará fotos. Se ve muy linda en esta. Hola a todos. ¡Cleo! Lamento haber huido, papá. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias a Luis. Gracias, muchas gracias, Luis. Fue un placer. En serio, esto significa mucho para mí. ¿En dónde la...? Cleo, dime, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ahora. Nos tenías como locas. Lo sé, lo siento. No quise molestarlos. También lo sentimos. Debimos apoyarte. Luis, no sé cómo lo hiciste, pero eres un héroe. Oh, no lo soy. Sí, sí lo soy. Soy un héroe. Cleo, no lo digo con frecuencia, pero si necesitas hablarme de algo, en cualquier momento, bien puedes hacerlo. ¿De acuerdo, cariño? Sí, papá. ¿En serio? Entiendo, papá. Entiendo, papá. Sabino, papá. Ah, no lo digo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!